Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Salim, que ya nos ha acompañado en el programa, trae también un documento de Senapred, en donde indican que es muy difícil que sea un ave. O sea, hay toda una investigación que este equipo de trabajo están haciendo. Toño, pero además de esta experiencia fuerte que viviste en Estados Unidos, viviste una muy fuerte aquí en el Popocatépetl. Toda la información de la parándula en Cadena 3 Expectativas. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cadena 3 Expectativas. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos otros videos.